Más de 150 mil campesinos de las organizaciones integradas al Frente Auténtico del Campo, FAC, se preparan para movilizarse a la megamarcha de este 28 de noviembre hacia el Zócalo capitalino para celebrar los 107 años de la firma del Plan de Ayala, y protestar por la falta de apoyo al campo. Asimismo, le darán darle la bienvenida a Andrés Manuel López Obrador, y exigirle que cumpla sus compromisos de campaña. Durante la madrugada llegaron autobuses con campesinos de diferentes partes de la República a la Ciudad de México, se ubicaron en tres puntos de la capital. Unos llegaron al Ángel de la Independencia, otros al Monumento de la Revolución, y el resto al Monumento a Lázaro Cárdenas, sobre el eje central. Los dirigentes de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas, CODUC, Alejandro Martínez Hernández, así como de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, UNTA, César Recova y de la Central, e Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, SOAG, Ernestina Ramírez, además del representante del Movimiento Social por la Tierra, MST, se organizan para salir del eje central hacia el Zócalo capitalino. Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México alertó por afectaciones en inmediaciones del Ángel de la Independencia debido a una concentración. A través de la cuenta en Twitter, el organismo informó, Almohadilla Precaución Vial, considere afectación en inmediaciones del Ángel de la Independencia, por concentración. Ya hay elementos de seguridad custodiando esta mega marcha para salvaguardar el cruce de los campesinos, así que toma tus precauciones ya que se presentan cortes en la circulación, como circuito interior y la glorieta de la diana cazadora, además de todo el perímetro de la zona de patriotismo. ¡Suscríbete!